Y lo que sientas, haz lo que piensas. Ahí está. Pero la entrada es dando toda la vuelta por allá. Apúrate. Toda la vuelta por ahí. Sí. Yo voy a estar por aquí, no te acompaño porque a lo mejor me llaman para grabar. Gracias, señor Duval. Hasta luego. Con permiso, no quiero que se me haga tarde. Hasta luego, mucho gusto. Bonita, ¿verdad? Muy bonita. Pero esta no es la chica con la que te vi anoche en el teatro. Esta se ve muy inocente. En cambio, la de anoche como que era un poquito. Espero que los reporteros de espectáculos no te hayan visto, ¿eh? Son capaces de decir que andas con ella. No, no, no. Andrés siempre se lleva lo mejor. Los mejores papeles, los reconocimientos, los amigos y hasta las mujeres. Siempre es lo mejor para él. Creo que fue un atrevimiento hablarte como lo hice anoche de Andrés. Sé que lo amas y que no admites críticas en su contra. No soy tonta, Cristóbal. Nadie mejor que yo sabe cómo es Andrés. Pero lo amo. Bueno, pues, acepta mi disculpa y te aseguro que no volverá a suceder. Con permiso. A ver, ¿cuánto es ocho por siete? Híjole, padre. Siempre me ponen las más difíciles. Vamos a ver. Si un diseñador se compromete a entregarnos aproximadamente ocho diseños a la semana, eso quiere decir que tendríamos ocho por siete... Bueno, a ver, ¿siete por ocho? Siempre me ha costado trabajo esa multiplicación. Ay, ¿crees que a mí también? A ver, serían... cincuenta y seis diseños. No está mal, ¿verdad? Por la línea ocho está el señor Doval. Gracias, Luz María. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Oye, te llamé porque terminé pronto y pensé que quizás podíamos ir a comer a ese restaurante japonés que te gusta tanto. Oh, me encantaría, pero sucede que... Por favor, Luciana, aprende por una vez en tu vida a delegar responsabilidades. Tienes gente muy capaz, como Miriam o Cristóbal, tú misma dices que es una maravilla. ¿Entonces? Tienes razón, mi amor. Comemos y nos vamos al cine. Pero dame media hora para arreglar mis cosas y yo te llamo. Como usted diga, señora Doval. Hola. Hola. ¿Qué tal te fue? Pues más o menos. ¿Cómo que más o menos? ¿Por qué? ¿Tienes tiempo? Sí. Vamos a tomar un café para que me cuentes. ¿Dónde es? Por aquí. ¡Es el colmo! ¿Qué te pasa? Andrés me invita a comer y ahora resulta que no contesta su celular. ¿Quieres que yo insista? Hazme ese favor. Y luego le dices a Franco que en diez minutos estoy con él. Sí. Y que de veras quiero que me sorprenda. Ah, lo hará, ¿eh? Ya lo verás. Enseguida regreso. Nicolás, ¿cómo te va? Disculpa que te moleste, pero ¿has visto a Andrés? Sí, llegamos juntos a Televisa. Hace rato también lo busqué. Está en la cafetería platicando muy animado. ¿Con una muchacha? No, no alcancé a ver quién era. Gracias. Hasta luego. Franco te espera en cuanto quieras, ¿eh? Y Andrés sigue sin contestar. Ya no quiero hablar con él. Está muy ocupado en Televisa. Pasión cumplida. Fui en tu juego, eso es lo que querías, ¿no? Bueno, lo que importa es que conseguí lo que me encargaste y aprendí tus reglas. Acabarás hecho en mi imagen y semejanza. Y me da gusto que me reconozcas como tu maestra. Pero no te confíes. Recuerda que algún día el alumno supera al maestro.